A ver si puedo grabar tantito adentro de las oficinas para enseñarles como son, que emoción. Respecto al tema de Infotubers, déjenme decirles que yo ya me comuniqué con el equipo de Google y están tratando de cerrar ese canal. No, pues te digo que el morro les habló con los vatos y les dijo que no querían que pusieran en el póster mi imagen, pues quería que nada más pusieran mi nombre. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén superiéndolo mejor el día de hoy porque el día de hoy es sábado y eso quiere decir que este es el último noticiero guacamolesco de Polémica YouTuber de la semana. Amigas, amigos, el día de hoy tenemos muchísimas noticias. Ahorita más adelante van a ver por qué no subí este noticiero el día de ayer viernes, sino el día de hoy sábado. Y es que como yo les informé puntualmente vía Twitter, así que si no me sigues, no sé qué estás esperando para seguirme. Twitter tomó medidas drásticas para eliminar de nuestros seguidores en esta red social a las cuentas que están inactivas ya durante pues varios años. Y a las cuentas que ya están suspendidas porque solamente inflaban nuestro número de seguidores en esta red social. Y bueno, muchísimos youtubers, músicos, políticos, todo mundo, nadie se salvó de esta purga que sucedió en Twitter. Inclusive esta aclamada revista Forbes, que es muy reconocida a nivel mundial, escribió un artículo hablando acerca de esto que se titula Usuarios más populares de Twitter pierden seguidores por cambio de política. La red social ya no cuenta como seguidores a las cuentas que han sido bloqueadas debido a un presunto fraude y fueron excluidas de las cifras de usuarios activos. Y bueno, para corroborar esta información, pues estamos aquí en el Social Blade de algunos youtubers. Porque bueno, este canal se dedica a informar acerca de todo lo que hacen los youtubers. Por si no me conoces, pues suscríbete. Estamos aquí en el Social Blade de Yuya y vemos que ella el día de ayer perdió 77 mil seguidores de su cuenta de Twitter. Por su parte, Juan de Dios Pantoja solamente perdió 4 mil. ¿Por qué? Porque bueno, al parecer Juan de Dios Pantoja, yo creo, bueno, es lo que me indican aquí las cifras por lo menos, no tiene tantos bots o seguidores inactivos como otras personas. Por su parte, Luisito Comunica tampoco perdió tantos seguidores como otras personas. Él perdió 8 mil 500 seguidores. A diferencia de otras personas como Paulina Rubio. Ahí les va por qué estoy hablando de Paulina Rubio. ¿Por qué estoy analizando el Social Blade de esta famosa cantante mexicana en esta noticia? Porque bueno, hace un año yo me acuerdo que ella era la chica que tenía más seguidores en esta red social Twitter, por lo menos aquí en México. Y vemos que ella perdió la impresionante cantidad de un cuarto de millón de seguidores en Twitter, porque su manager, o no sé si ella o quién, chingados, le metió tantos millones de seguidores falsos a esta chica. Y bueno, también no nos podíamos perder el Social Blade de nuestro próximo presidente de aquí de México, de López Obrador. Y él perdió el día de ayer 30 mil seguidores en Twitter. Ah, tenía bots. Yo creo que sí, pues tenía uno que otro botsito. Pero no tantos, no tan descarado como Paulina Rubio. Porque recordemos que esta purga no fue solamente de bots, sino también de cuentas que te siguieron hace, no sé, 5 o 6 años, y que ya no han vuelto a abrir su Twitter para nada. Twitter eliminó esos perfiles. Pero bueno, en otras noticias bastante guacamolescas, pero positivas, tenemos que hay dos youtubers que tienen unos proyectos en puerta, tocando ahí el éxito a su puerta. Es el caso de Luisito Comunica, que el día de ayer nos estuvo informando vía Instagram Stories, que estaba en unas juntas en las oficinas de Netflix en Los Ángeles. Así que muy probablemente el pillo salga en una serie o en una película de Netflix. ¿Cómo va bien, amigos? Ahora tenemos junta, miren en dónde. A ver si puedo grabar tantito adentro de las oficinas para enseñarles cómo son. ¡Qué emoción! En este es el lobby. ¿Alguien ve esa caricatura? Aquí ponen como displays de las series. Y aquí, premios, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que premios que se han ganado en Netflix. Miren, aquí como más reconocimientos. Y está cool que todo esto es una pantalla, realmente. Entonces cambia constantemente. Es buena idea para decorar. Y otro youtuber que también tiene un proyecto, bueno, ya aprobado, ya está anunciado, es Andrés Navi, que va a ser la voz de Flash en la película de Jóvenes Titanes. Y bueno, muchas personas lo estuvieron felicitando en todas sus redes sociales. Sin embargo, un actor de doblaje le puso el siguiente tuit. El patético de Andrés Navi doblará, entre paréntesis, arruinará a Flash en Jóvenes Titanes. ¿Qué puedo decir que no haya dicho antes? El gran trabajo de los grandes del doblaje se viene abajo con las grandes ideas del cliente en turno. Y es que muchos actores de doblaje se han estado quejando, no solamente ahorita, sino ya hace varios años, de que personas como Wherever Tomorrow, Rafa Polinesio, y en este caso Andrés Navi, que son influencers, los hayan metido a proyectos de doblaje y por ende hayan dejado de lado a los actores, a personas que estudiaron pues la carrera o cursos para ser actor de doblaje. No sé ustedes qué opinan, pero algunos dicen que los influencers le están quitando chamba a los actores de doblaje, a las personas preparadas para hacer esto. Yo no le veo nada de malo, simplemente qué bueno que haya competencia. Yo no creo que sea algo que necesite cuatro años de estudio, quizás. Más bien, estoy seguro que sí necesita pues cierta preparación, es más que obvio. Pero el hecho de que los youtubers estemos pues ya ensayando frente a una cámara, hablando, editando, etc., pues ya nos da unas bases que pues cualquier actor de doblaje tiene que tener. Inclusive hay actores de doblaje que no saben editar, no mames. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los influencers deben hacer o no doblaje? ¿Está mal que las empresas los estén contratando para esto? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios. Y bueno, ya para terminar este noticiero vamos a pasar a nuestra aclamada sección de Juki, 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 porque otra persona que dice conocer a Juan de Dios Pantoja, que se llama, bueno, tiene un canal que se llama Desmadre por la Web, subió un video de 17 minutos haciéndose el chistoso, contando dos cosas bastante importantes en esos 17 minutos. Número uno, dice que Juan de Dios Pantoja le llegó a pagar a esta persona porque lo recomendara en sus redes sociales. Y número dos, esta persona afirma que Juan de Dios Pantoja llegó a tener relaciones sexuales con seguidoras suyas, con Pantojitas. Y es que esta persona nos prueba que él tuvo una relación de amistad o de compañerismo con este Juan de Dios mediante unas notas de voz donde obviamente habla Juan de Dios Pantoja, conversaciones que tuvo por Messenger de Facebook. Y así es como esta persona acredita haber conocido a Juan de Dios Pantoja. La cuestión aquí es que en el momento en el que él afirma que Juan de Dios tuvo relaciones sexuales con Pantojitas, su prueba simplemente es una captura de WhatsApp sin audios y sin nada. Y eso no nos comprueba absolutamente nada porque una captura de WhatsApp se puede falsificar pues bastante fácil, cualquiera lo puede hacer. Y si Juan de Dios te llegó a pagar una que otra recomendación, pues ¿qué tiene de malo? Eso nos confirma que pues él viene desde abajo, viene como todos nosotros, como tú, como yo, que empezó a chingarle a este proyecto del internet, a empezar a crecer. Hemos pedido recomendaciones o hemos pagado recomendaciones para que vean nuestro contenido. No sé qué tienen en la cabeza las personas que conocieron a Juan de Dios Pantoja antes de que fuera famoso, porque ahorita se están aprovechando de su fama, lo están intentando exprimir como trapo, pues ya exprimido, así, sacarle toda la fama, hablar mal de él, porque pues obviamente le tienen envidia, así es esto, ni modo. Pero algo bastante interesante que nos dijo tu ex amigo, ex compañero, es que en el video que tú hiciste del tag del youtuber hipócrita, mencionaste o diste entender que Mario Aguilar era un mamón, porque pues te abrió, ¿no? Y este cuate nos confirma que sí es cierto, con unas notas de voz, y bueno, pues ahí está, ya está confirmado eso. No, pues te digo que el morro les habló con los vatos y les dijo que no querían que pusieran en el póster mi imagen, pues, o sea, quería que nada más pusieran mi nombre y como invitado especial, y no quieren que yo interactúe en el show, nada más que abra el evento con el baile y ya, así, güey, de ese pelo ese vato, güey, no mames, güey. Hombre, güey, yo me quedé, no manches, qué pedo este güey, no me pedo, chingos, los vatos de ahí, los que organizan me dijeron, chale, güey, qué onda, pensamos que era tu compa, porque vimos el show de Caponete y notamos una buena relación. Y bueno, ya para terminar de hablar de Juan de Dios Pantoja, ustedes saben que ya han visto mis pasados videos, o al menos eso espero, que hemos estado siguiendo muy de cerca el caso de Juan de Dios y Efren. Para los que no vieron esos videos, les explico rápidamente. En diciembre del año pasado, Juan de Dios Pantoja dio a conocer vía Instagram Stories que estaba buscando personas que le hicieran una intro para su canal. Y como recompensa, si él elegía alguna de esas intros, iba a darles crédito en sus videos o en su Instagram. El punto es que les iba a dar créditos. Y bueno, Efren, este chico que ya les he comentado que es un YouTuber y también amigo mío, le hizo su cortinilla, le hizo una cortinilla de transición para sus videos y Juan de Dios Pantoja la eligió, sin embargo, nunca le dio créditos a mi amigo Efren. Eso ya lo comentamos hace varios videos y bueno, ¿qué ha pasado? Pues les resumo, ya no quiero hablar más acerca de esto, explicar más a fondo porque ya lo he explicado en mis pasados videos, pero todo terminó en que Juan de Dios Pantoja le dio 6 mil pesos a Efren. Entonces, pues Juan de Dios Pantoja se merece un fuerte aplauso por haber reconocido su error y aparte, haberlo remediado. no solamente dijo sí, perdón, me equivoqué, sino que también lo remedió. Así que, pues es algo de reconocerse porque, pues muy pocos seres humanos hacen ese tipo de cosas y tienen ese nivel de humildad. Antes de terminar este noticiero, se me estaba pasando informarles algo acerca de Kenya Oz, nada más que a los seguidores de Hukilop. No les gusta que meta a esta Kenya dentro de nuestra sección de Hukilop, porque bueno, ella ya no forma parte de ese team, pero tenemos dos noticias bastante fuertes de Kenya. Vamos a empezar con la más leve y es que ella hizo unos Instagram Stories diciendo que ya denunció ante Google el canal de dos tubers antes Infotubers por estarse robando su contenido y hacer su plantación de identidad. Y lo que dijo Kenya fue lo siguiente. Muchos me han estado preguntando respecto al tema de Infotubers. Déjenme decirles que yo ya me comuniqué con el equipo de Google y están tratando de cerrar ese canal. Aparte que ellos manipularon las historias que yo subí anteriormente haciéndoles creer que yo estaba con ellos. Así que que ni vayan y reporten ese canal y no crean nada de lo que les dicen por favor. ¿Ok? ¿Qué pasó después que el canal de dos tubers eliminó todos los videos que había resubido de Kenya y en su último video estaban diciendo que Kenya los traicionó, que si eran amigos pero que ahorita los está traicionando? La verdad una verdadera pena y aparte aquí en MagoRG1 tenemos el dato de cuánto cobraron dos tubers por si no lo sabes Kenya por tu suplantación de identidad. Alrededor de 80 mil pesos cobraron estos chicos por haber suplantado tu identidad cuando no tenías pues ninguna red social. Y bueno la última noticia acerca de Kenya Oz es su novio que es Mario Barrongue. Bueno creemos que es su novio no sabemos a ciencia cierta pues si son novios o no pero mi novia Ale Dolores les informó en uno de sus videos con pruebas bastante fuertes que Mario Barrongue guión bajo bueno así es usuario de Instagram si anda con Kenya Oz que pasó después que el supuesto novio de Kenya Oz no sabemos si es su amigo pero pues creemos que su novio eliminó todas las publicaciones de su Instagram pero además tenemos otra nota acerca de esto y es que unos paparazzis nuestros nuestros aquí del guacamole y de Ale Dolores nos mandaron unas fotografías donde podemos ver a los dos sentados en un sunburn pues ahí bastante juntitos esto no nos termina de confirmar si son novios o no aunque bueno lo más seguro es que sí más que por las fotografías por los comentarios que pues les mostró Ale en su video comentarios que le ponía Kenya en el Instagram de Mario Barrongue guión bajo pues comentarios como que celándolo un poco pero bueno esos comentarios ya no están disponibles porque Mario decidió eliminar todas sus publicaciones u ocultarlas de su Instagram bueno amigos hasta aquí el noticiero del día de hoy espero que les haya gustado mucho antes de despedirme quiero mandarles saludos a las personas que participaron en la dinámica del video anterior pum ahí están apareciendo sus comentarios muchas muchas gracias y la dinámica de este video es que vayan y comenten en este video que estará apareciendo por aquí comenten que vienen de parte de Mago RG1 y así saldrás en el próximo video lo puedes ver clicando acá arriba en la tarjetita que se está deslizando o acá abajito les dejo un enlace en la descripción no olvides suscribirte porque si no te hace falta ver más box un like es un kilo de ayuda bye